Gente, ¿cómo están? Mi nombre es Memo y el día de hoy vamos a hacer una rutina de abdominales de 30 segundos de ejercicio por 20 de descanso. Esta rutina es ideal para ti si vas iniciando en este mundo del fitness. Es importante siempre fortalecer esta parte abdominal para los ejercicios en el gimnasio, para los ejercicios en el día a día, lo que sea que hagas, es importante. Y hoy te voy a enseñar un poquito de la técnica de estos ejercicios. Son 12 ejercicios en total y los puedes hacer de forma diaria después de tu rutina de ejercicio en el gimnasio o en casa es ideal. Entonces, pues no nos tardemos más. ¿Qué hubo? Vamos a darle, ¿no? Vamos a iniciar con los ejercicios y vamos a iniciar con un crunch básico con las piernas normales. Es el que todos conocemos. Vamos a darle. Es importante que siempre el mentón hacia arriba, viéndose el techo y subiendo ligeramente. Nada de la barbilla hacia abajo. Esto no queremos. Queremos la barbilla hacia arriba, viendo hacia el techo todo momento. Es importante ahorita la técnica. No es importante que vayamos rápido. Y siempre al bajar, tratar de estirar lo más que se pueda esta parte abdominal que se estire. Tentamos que se estire y contrae. Al momento de subir, estire, relaje y contrae. Ahorita vamos a nuestro siguiente ejercicio, que es el mismo crunch básico, pero con piernas estiradas, que le ponen un poquito más de esfuerzo a la parte del abdomen bajo. Miren el dolorcito, rico. Descansamos 20 segundos y nos preparamos para el siguiente ejercicio, que es un crunch básico con las piernas elevadas, alternando. Piernas elevadas es esto, pero vamos a alternar. Con un crunch básico. Es importante que sigan estos ejercicios, si se cansan, se pueden detener, pero es importante que siempre terminen estos 10 minutos. Ahora sí va a ser un poquito más complicado. Vamos a subir las dos rodillas, a elevar las dos rodillas, lo cual va a poner un poquito más de presión en la parte abdominal. Aprovechen esos 20 segundos para descansar, para tomar agua, para relajarse, señores. Gente, ¿qué? Hay que darle. Venga. Siempre relaje y contraiga. Ahora, seguimos con rodillas alberta. Al pecho acostado. Nos vamos a poner con las manos de esta forma, como en escuadra. Y vamos a llevar las rodillas al pecho. Venga, vamos a ver dos segundos. Uno. Esto va a poner un poquito de tensión en la parte inferior del abdomen. Bueno, vamos a hacer lo mismo, pero con las piernas elevadas. Vamos a ser un poquito más cansado. Venga, ahora las dos elevadas. Venga, 30 segundos. Van dos. Listo. Descansamos. Ahora vamos a hacer planchas. Planchas para esta parte core, para la parte que está interna del abdomen. Está un poquito atrás de la parte que está externa del abdomen. Vamos a hacer planchas con los brazos estirados. Tres segundos. Venga. Acuérdense de respirar, porque si no respiran puede que se cansen un poco más rápido. Descansamos. Y ahora vamos a hacer la misma plancha, pero con los brazos flexionados. Ocho segundos. Ocho segundos. Venga. Venga, mantengan la posición. No dejen caer la pelvis, no la hagan esto, tampoco la hagan arriba, que esté recta. Y manténganla de esa forma, apretando toda la parte del abdomen. Cuatro segundos. Cuatro segundos. Tres, dos, uno. Listo. Descansamos. Y vamos con nuestro siguiente ejercicio, que son crunches básicos, pero a la rodilla contraria. Este codo hacia esta rodilla y este codo hacia esta rodilla. Dos segundos. Meto el aire al relajar. Dos. Uno. Listo. Ahora va a ser un poquito más difícil esto mismo, pero con las piernas elevadas, que son conocidas como bicicletas o cross crunches. Venga. Si ya les duele mucho o sienten que no pueden en algún momento, deténganse tantito, pero sigan con la rutina. Es lo importante. Venga. Mentón hacia arriba. No queremos esto, queremos esto. Venga, faltan dos. Vamos a fortalecer ahora un poco los oblicuos, que son estos que están a los lados, a los laterales de la parte abdominal. Y eso lo vamos a hacer con el toque de talones. Nos ponemos en posición de crunch básico, piernas flexionadas, y vamos hacia los lados. Siempre contrayendo el abdomen, cuidando la respiración, sintiendo cómo se trabaja toda esta parte, y sobre todo los oblicuos. Venga. Último, abdomen bajo, abdomen inferior. Estos se llaman crunches reversos, crunches invertidos, que es lo contrario a un crunch básico. Aquí lo que hacemos, ponemos nuestra espalda totalmente recta, al cuerpo, y elevamos rodillas. Tocamos y elevamos rodillas. Tocamos y elevamos rodillas. Es importante siempre que los pies estén los más pegados a las pompis, o a esta parte de las rodillas, para que se haga un buen trabajo. No los podemos tener así. Siempre que estén lo más pegados posible. Y elevando un poquito esta parte, las pompis, las laguitas. Venga. Es todo. Terminamos, señores. Diez minutitos de abdomen básico, para aquellas personas que van iniciando. Espero les haya gustado este video. Lo pueden hacer y lo pueden seguir conmigo, al finalizar cada rutina de ejercicio. Háganlo desde casa. Y nos vemos en otro videíto, rutina y demás.